Y venimos a recomendarles a estar con los árboles. Si todo el mundo tiene la gracia de que vamos a escuchar, vamos a ver si podemos subir. Vamos a separar el 6 puntos. Los juegos estuvieron buenísimos, sirve un montón para conocernos más, para hacer algo distinto en el día a día, y también para todo lo que es el trabajo en equipo, que ayuda un montón. Me encantaron los juegos, me pareció muy divertido. Me gustó mucho que los grupos sean todos mixeados, así conocés más al otro, otros equipos. La verdad que estuvo buenísimo, nos costó al principio, pero después, cuando nos empezó a salir, y muy linda la sensación que se generaba cuando entrábamos. Me copó toda la parte dinámica, lo más lúdico. Creo que eso siempre está bueno para conectar. Me parece que más allá de lo simbólico, siempre está bueno celebrar cuando ponemos en acción y esas cosas que después queremos vivir un poco en el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!